Ya hemos empezado Esta es mi atracción Ah Hostia Dani saca yo No es que me he dado Con el color del tobogán Uiii No te has llegado coño Diversión en el parque De años menos y me lo paso como un crío Uiii voy a llegar al armon Yo una vez llegué al armon Luego me caí y me desolé dos semanas Uiii Dos semanas nada mas si con la hostia que tuviste que dar Bueno vamos a Pues pita Bueno Vamos a empezar Auu Auu Esto es hacer pecho A costa del amigo Esto es hacer pecho A costa del amigo Aaaaaaah Me dejado el ceril Auu Auu Censurado Tiene un efecto especial Con el sonido del push Cuando me caido PUSH Ya ponemos asi un efecto de explosión En un 3 2 1 Y luego me grabaste y pongo ¿No lo veis? Ni siquiera me ha ayudado a levantarme Que amigos tengo macho Que amigos Yo estoy grabando Nos vamos ya para arriba Estamos en el camino inverso Vamos a hacer aqui un poquito Levanta que parezca Estamos luego aqui otra vez Hola Hoy venimos a tunear el coche De Fran 205 205 ¿No hay coche peor en este mundo? Si la verdad se le estan cayendo los manguitos La bateria Veste 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 Tu no le grabes Quedete ahi Vamos a tunear el coche de Fran Tidon Ya he parado de sufrir Ya Venga Me jode los efectos especiales Recitamos Vamos a tunear el coche de Fran Tidon NO ESTOI COÑO Asi no hace solo una temporada eh Pero a mi no me grabes Yo grabo a el Pero vamos a me Grabame ahi grabandole el Si ya sale Pero tu eres tonto Cagao Chacau Eres un cagao Me he tirado un pillete Me he tirado un pillete Que quieres que diga que llevo tres? Pues llevo tres No que huele mal A esta altura mas o menos Lo llevo para allá o no? Venga voy a llevarlo para allá Es broma de broma Yo ya me he tirado un monte de la boca Gallego llega Gallego lleva tres Gallego ha dicho Gallego Es que se me ha ido un poco la vez Gallego lleva tres Atención a la broma El 2501 He visto a uno igual en mi clase que no lo tiene nadie Digo me lo llevo a mi casa El que? Calienta bastante Tengo ahora De Las orejas A ver Ponemos aquí una sarten Es verdad Tengo los orejas calentitos La nariz ahora Mira la nariz Eres como Apu después de cuatro horas seguidas 45 horas seguidas trabajando Se ha movido esto Como tiembla Mira mami se oye un vibrador Ya Ya Te hemos pillado Con la manza afuera Esto es el mobiliario urbano Vámonos para arriba Luego dice que quiere follar Pero si esta empeñada hay que follar conmigo No se No es que son diez años ya Ya son diez años Es que es mucho tío Llegará su novia Le dirá Gallego o yo Gallego o yo Y dirá gallego Y dice porque? Porque tu son dos años Pero gallego ya son 20 Ni mi novia si tengo Se va a poner celoso con el Si Cuidado 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 Tabletita Por dentro Por dentro y fundida Pero tabletita Estamos a tope Quieres guardarte las manos? Si Venga 5 minutos Frank 5 minutos ya vamos Si Que somos muy tontos Dámonos allí otro poco Anda a balancearnos Que no Toño Que nos vamos para arriba Que nos van a dar a la una Y todavía vamos a estar por la mitad del camino Bueno Veis eso? Por ahí llegaremos Y haremos el tercer vídeo Cuando haremos el tercer vídeo? Cuando estamos ya en la veguilla? O que queráis Yo que si No! Vamos a ir al comento Y en el comento voy a la prajoleta Y ahí haremos el vídeo Pues bueno Un saludo Por que no Empezamos con algún Tema Que hemos dicho Al inicio Ah tema En el tercer vídeo Alguna cosa Si por ejemplo Eh... Saludos Tengo un par de saludos por ahí Que nos lo han pedido Vamos a saludar Saluda a tu que lo sabes Saludos a nuestro comentario de internet de Megaputa la mierda Un chaval Que se ha puesto un nombre muy adecuado Que nos ve desde Argentina Y va a dar un beso No Un saludo a los argentinos que nos ven Y a los chilenos Y a los rusos Yo no sabía que esto existía Saluda ya a todo el mundo Sabes Es pasiva A Demistelous Zeta O no se como se llama Pero tiene algo parecido Lo pondría aquí abajo Que nos ha dicho Que somos unos putos Máginas de mierda Que dice Dicen Eso es porque nos conoce Eso es Dicen de este Y es verdad Que se Que tiene mucho programa Saben las pajas que se echaran hasta el día Y es verdad eh Está ahí comentario es verdad Eh... ¿Quién lo dice? El... De Delius Zeta De Delius Zeta Vale ¿Qué tienes que decirlo al respecto? Te tengo fichao ¿Por cuánto? Por mucho tiempo Ah digo ¿Por cuántos millones? Jajaja Yo de momento no le recibio Bueno si Alguna tonta hija Pero me la paso por el forro de los cojos Y quiero reiterar mi saludo A Víctor Bellón Y a Joaquín Manzano Si por favor Diciéndoles Diciéndoles Eh... Nuestros respetos Y diciéndoles Y a Diego Dos Santos Aveiro El tío que no tiene personalidad Eh... Diciéndoles Lo pe... El peor insulto que podrías decirle A cualquier persona Si hubiera un club Un club de fans de la ruta Vosotros Seríais los presidentes Eso debería ser un gangsta Bueno Que nos vemos Saca el video... No, corta Al botón de atrás No, corta No, corta No, corta